La Confederación de Campesinos de Bolivia anunció que tomarán acciones en las calles si esto continúan con las movilizaciones y los pronunciamientos de los comités cívicos. Nosotros de aquí decimos a los cívicos que no provoquen nuevamente al país, que no provoquen que no lleven a esa división. Nosotros queremos la unidad. Primero la unidad y esa unidad nos llevará a vivir bien. Si ellos están provocando nuevamente a ese golpe de Estado, nosotros estamos de pie. Convocamos y nos declaramos en estado de emergencia siempre a nuestros ejecutivos departamentales, regionales, provinciales.